buenos días mi quereres otro día más otro día más salió normal yo voy ahora a grabar un poco charla mientras me maquillo que más ya hice café ya me bañé ya me puse mi cuidado de la piel quería abrirle este nuevo normal porque quiero abrir los vídeos así ahí tengo la bolsita del supermercado que ayer fui hoy tengo que volver porque no hay leche los de leche de mi casa la noche se levantó el oposito como a la una de la mañana tengo un vaso de leche y no había leche digo ah disculpe la ama de casa que yo había visto leche en la nevera cuando yo fui al supermercado pero llegó saulito y ya ustedes saben se vio lo que quedaba de leche hoy tengo que ir al supermercado comprar leche hoy no hay cocinadera porque quedó el leftover del meatloaf que hice ayer preparándome para el vídeo de hoy y el de mañana porque mañana tengo una orientación no sé si voy a tener tiempo pero de que le abro videíto mañana le abro videíto esta semana como le prometí un videíto completo hasta el lunes vamos a ver anoche le estaba mostrando en interés insta story el y bolsón que vino y ya le saqué para hacerle sus respectivos regalitos creo que eso va a ser al final ya les hablaremos del del giveaway de las cositas que lo voy a estar regalando ustedes saben siempre que yo le saco su buena tajada de esas cosas porque hay muchas cosas que yo no voy a utilizar bueno dicho esto vámonos al cuarto de maquillaje a dar un poquito de encerifolle un poquito de farreno mucho porque quiero probar una sisi que me llegó en la bolsita vi que mi amiga le ni hizo reseña pero le dieron el tono muy light ojalá que sea mi tono vámonos para allá por favor vámonos 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 para allá y no se ríen en ráqueros de mi casa ni un normal verdad yo no tengo que estar pidiendo excusas bueno aquí ya preparé todo voy a utilizar esto que viene siendo una bici foundation que no dieron y ya estaba teniendo aquí mi setup esto que lo voy a utilizar por última vez porque como yo estoy en declutter cosas que yo no voy a necesitar se van y este es el beca iluminador en el tono opal vamos a ver qué tal y le voy a dar la última la última oportunidad también voy a estar utilizando esta paleta de color pop dicho sea de paso yo no tengo paletas de color pop esta es la primera que voy a utilizar a ver qué tal todo el mundo la ama mentira yo tenía una creo que era la del dupe de anna tacheri no de las 11 pero la regalé esta vamos a ver si la fórmula sigue igual si ha mejorado ya ustedes saben voy a utilizar no que después su bata en favorito del mes y voy a estar repitiendo voy aquí a prender luces y entonces las veo desde la otra cámara porque este es el teléfono algo que le estaba mostrando mire aquí estuve dividiendo toda esa bolsa de cuidado de la piel tengo que repasar leer los ingredientes cosas que no van para mi tipo de piel se van para aquí está la esquinita de todos el cabello una que otra también voy a sacar para ponerle en la cajita y allí era lo de el cuerpo aparentemente organizar todo ahí pero empecé y nunca terminé y ya ya está aquí ya todo esto va para el giveaway todo esto ya está seteado aquí tengo mi herramienta y dos bolsitas que a lo mejor le saque una a lo mejor no le voy a sacar una para también ponérsela ahí todo eso va a ser regalitos de cosas que sé que yo no voy a utilizar y amar es compartir así es que ahora ya me desconecto de aquí y las veo en la otra cámara en el cero para hacer echar la mano mientras me maquillo que va a ser parte de este vídeo también ni un normal yo espero que le guste el team porque yo estoy muy emocionada además le grabé un pedacito en mi closet respondiendo a las preguntas de que como yo mantengo mi estilo de vida acá maria condo esa es una de las cositas que le iba a mostrar y en la agenda anotando respondiendo todos los comentarios anotando vídeo petición acuérdense que la única forma de yo comunicarme con ustedes ustedes comunicarse conmigo es dejándome un comentario ok va a ser requerimiento prácticamente porque como le digo es la única forma de comunicación que yo tengo con ustedes déjenme en los comentarios qué tal le parece cómo va todo si le gusta que no le gusta que quieren que le grabe y así es así es que obligatorio que me deje un comentario mentira si quieren si quieren pero el feedback es la forma de yo escucharlas ok vamos al charlamo mientras me va aquí hola mis bellas bienvenidos a su canal de belleza con angie y esta es la intro que normalmente yo hago en los vídeos de belleza pero como estoy poniendo a prueba la nueva temática del canal para el 2020 estoy haciendo esta prueba de esta semana a veces como ustedes mentira corte a ver cómo ustedes reciben la nueva temática el new normal ese va a ser el título de la nueva serie vamos a decir y si se adapta a ustedes a sus gustos lo vamos a hacer permanente al partir de enero 2020 el new normal le voy a estar titulando estos vídeos así el new normal 1 new normal 2 para no ponerle blog porque esta palabrita blog a mí me van a ver new normal ya ustedes saben son vídeos de normalidad de la vida normal mía compartiendo la de aquí para ustedes incluyendo de todo vídeo de belleza hol que además de que no compro mucho pero el blog charlamos en el carro charlamos mientras me maquillo en cocinadera vídeo de perfume que por cierto no quería hablarles de esto pero estoy disfrutando toda mi vida mi vida la estoy disfrutando y voy a disfrutar cuando acabe que ya en esta semana en la segunda semana o esta de la próxima ya voy a terminar con el maquillaje voy a pasar a declutter de perfume y el esposito me estaba diciendo que puedo hacer como un blog sale en una página y estuve viendo que posh tiene blog sale así es que estaré no sé los perfumes que ya no puedo usar por mi problema respiratorio por mi asunto de la saina por lo que sea lo voy a poner en venta 10 15 20 dólares una cosa exorbitante pero ya no voy a tener esa acumulación de perfume que sé que no puedo utilizar el último que le estaba dando la última oportunidad era el de girl en el insolence y oh boy oh boy tengo que admitir que ya con mi edad no puedo estar martirizando mi cuerpo a cambio de que a cambio de sentirme enferma por días no perfumito que ya no me dejen respirar lo que me den dolor de cabeza que antes se volvía utilizar y ya no eso se van para el blog sale estén pendiente que como le digo la nueva temática del ca la nueva temática del canal sin corte al rock sin edición bueno estaré editando uno que otro estornudo y ya llevo dos minutos hablando y es el problema que yo dije que iban a ser corto y ya ustedes saben bueno vamos y les decía que quiero probar este producto que vino en la bolsa de creador esto en sí fue cuando estábamos haciendo el networking hablando con las marcas esta compañía es la hermana menor de puris va más que todo a cuidado de la piel esto es una bbc con cobertura fuerte con 8 ingredientes super black y protección solar de 40 física no química lo más importante que por eso es que hay muchos productos que yo no puedo utilizar tengo que repasar como le digo toda esa bolsa de cuidado de la piel ciertos productos con fragancias ciertos productos con aceites esenciales cítrico ciertos ingredientes que sé que a mi piel no le hacen bien se lo voy a poner en la cajita de regalo esta de por sí me gusta porque tiene protección solar física es número uno tiene uno que otros ingredientes hay menos pero veo que no hay alcohol en los primeros cinco ingredientes vamos a ver como yo y mi piel reaccionamos si amamos el producto me iba a poner protección solar pero ya esto tiene protección solar así es que voy directamente a aplicarme la tono es el tan neutral por la pantalla le estaré dejando la el precio esto es no te preocupes me van a escuchar hablar más hacia ustedes no tanto léxico no tantas ese mal pronunciación al 100 invento de palabras que usted sabe que yo me invento las palabras como complemento que mi amiga angie me dijo a mí ya no se dice complemento lo que pasa que yo pienso en inglés y ese es mi problema no sé si ustedes saben de mi historia pero no es que yo me quiero hacer la más americanizada ni que me inglés es que yo vivo en eeuu desde los 12 años prácticamente yo me gradué de escuela superior en eeuu y ustedes saben que el primer el idioma número uno es el inglés yo hablo español en mi casa habla español yo soy dominicana casada con cubano nacido en eeuu en mi casa se habla español en el único lugar donde yo hablo español prácticamente en mi casa con ustedes pero toda mi vida alrededor una que otras amistades español ya de ahí en fuera todo es en inglés y por eso se me hace casi casi difícil o imposible no imposible no yo sé que puedo hacer un esfuerzo de cambiar el switch y no pensar en inglés y ahí por eso que invento palabras y cosas que no existen y están ahí mis chicas las las profesoras de gramática corriéndome que no me incomoda para nada hubo una que me puso no se dice oler olí huelí 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 es que ustedes me van a disculpar pero es que cuando yo empiezo a hablar así con ustedes la siento como parte de mi familia y yo con mi familia no hablo rebuscado yo hablo a que me entiendan ustedes me entienden y por eso a lo mejor en mi canal no van a ver tantas palabras bien pronunciadas no se dice así se escribe así yo no sé qué le pasa a la cámara yo estoy en foco sí cobertura ligera cobertura ligera con la esponja me anivela la piel pueden ver una una sola capita nada me anivela la piel pero quiero ver con brocha ver qué tal queda terminando buscando una brocha voy a ver con brocha a ver qué tal queda porque es una pompa una pompa a decir verdad creo que es mucha vamos a ver una pompa con brocha tiene fragancia no sé si es la brocha que huele a limpio la brocha me huele a jabón pero no creo que tenga fragancia no le siento así fragancia definitivamente con la brocha me da más cobertura me da más cobertura con la brocha que ustedes creen si yo diría que una cobertura mediana con la brocha no cortura fuerte creo que puede ser modulable otra cosa que estoy viendo es du y es jugosita no es para nada mate a lo que veo que puede ser muy buena para el día a día aquí tengo unos brotes que no tenía pero me puse ayer a ponerme una muestrica de la y aquí también tengo otro brote de la smash bar que ahora mismo va para la basura esta muestrica que pedí bye es lo importante ahora de conocer mi piel que voy y pido muestra no voy a comprar las bases que no van para mi piel a esponja cobertura light y la brocha cobertura light to medium no sé si la pudiera construir o no tengo miedo temo por mi vida que ustedes creen el tono creo que va el tono está perfecto creo que va bien el tono le atinaron al tono le voy a poner un poquitito más en el lado de la esponja a ver si se se construye otra pompita es bien líquida es bien líquida no es no es y mírenme aquí aquí untándome no es sólida es más líquida que sólida y vamos con la esponja a ver siento que dio un poquito más de cobertura sin dejar de verse natural me gustó esto me gustó que con un poco más o sea una segunda capa me gusta la cobertura me gusta cómo se ve me gusta cómo se siente así es que creo que sí vamos a ver si me dura ocho horas bonitosa sustituiría la de si si de it no sé vamos a ver al final del día ya le dejaré saber pero por lo menos el protector solar que tiene es físico que eso me gusta y es el mismo protector solar de la de it obviamente voy a tener que sellar porque está súper jugosa me voy a poner un poquito de concealer voy a sellar el concealer con este polvito de laura mercier en el tono translucent y le voy a poner un poquitito de polvo a la cc esto lo voy a poner en fast speed porque ustedes saben que esto es ya lo normal y ya está la rutina ustedes la han visto aquí y en 10 mil lugares y Gracias por ver el video 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 Voy a ver el video Voy a ver el video Gracias por 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 ver el video ¿Qué pasa? Averro y el video Y ya mi pelito Mi pelito que lo amo Lo quiero y lo adoro Eso es el beneficio de la aceptación Yo antes luchaba con mi pelo Ay que se ve muy rizado Que se ve muy rizado Que se ve muy rizado A mi no me gusta el pelo así grande Y él se pone así Bueno Yo soy feliz con mi pelito así lambido Pero ahí está Él en su estado libre natural Yo en mi aplicación del maquillaje terminada Así quedamos así me van a ver en el próximo video que va a ser sorpresa nos vemos mañana en otra entrega de New Normal yo espero que les haya gustado les dejaré saber que tal pero para mi gusto se ve muy bonitosa me voy a tirar una fotito ahí con el celular para que ustedes vean como se ve la diferencia de la cámara y el celular y a lo mejor una allá afuera para que vean con la luz natural que tal pero hasta ahora me está gustando más que la de It's porque el tono me enamoró un producto me enamora en su fórmula y en su tonalidad y vamos a decir verdad en su tonalidad más que en su fórmula porque yo la puedo trabajar me delineé sobremaner esta boca con el 312 de Kiko un poquito más por fuera porque hay que darle jugosidad a esos labios el labial Alme la única forma de comunicación que tenemos es déjenme un comentario y yo les respondo nos vemos mañana que ahora voy a grabar el video de mañana no debería decir esto pero ustedes saben que van a tener un saludito mañana de la intro y luego el resto del video va a ser el video que voy a grabar hoy porque tengo una orientación ya la he dicho tres veces después les hablo de esa orientación también ok ya ahora si yo me voy me despido nos vemos mañana bye chicas una entradita aquí con la luz del baño que tú sabes que esta es la luz más bonita también no me he jabonzote para lavar la brocha esta es la luz del baño ahora voy a salir afuera para que vean con la luz natural esta es la ventana del baño que es la más favorable y esta es con la luz natural como pueden ver mi textura pero no la acentúa no la acentúa tanto como ahí ahí ve mis poros déjale el leo a mis poros así se ve una piel normal así se ve una piel sin filtro así se ve una piel como que tú me estás mirando y yo te estoy mirando así se ve es normal que nos veamos así es normal que yo me vea mi textura porque yo tengo textura no crea que un producto me va a quitar la textura la puedo difundir un poco las luces de allí el ring light es una maravilla pero esta es la luz natural así ustedes me van a ver si ustedes me hello Angie te evite así con mi granito aquí con mi textura y así así me van a ver hay que ver el correo y nos vemos mañana bye y y y y y y y y